La Casa de las Flores Cuando Lavero estuvo enventaneando, confesó que hace años inició su carrera en el medio artístico con Chabelo, pero que justo en ese momento quedó embarazada de su hijo Cristian. Verónica Castro reveló a Pati Chapo y que Chabelo se enojó mucho por el embarazo al grado de llamarla pendeja, como que estás embarazada pen...a. Y no me lo dijo con voz de niño como la hablaba tierno y dulce, como lo amo. Me lo dijo como Javier, adentro del camerino. Ante estas declaraciones, el amigo de todos los niños salió a desmentir lo dicho por Verónica Castro, asegurando que él jamás la ha ofendido. Yo creo que hay una equivocación. Yo nunca me expreso así de ninguna mujer, ni de ninguna persona. La verdad no me acuerdo. No creo nunca haberle dicho una mala palabra ni hacer un mal comentario de eso. Nunca he sido capaz de criticar a una persona, mucho menos con malas palabras. Aunque enventaneando Verónica Castro dejó en claro que se trató de un comentario sin malas intenciones, Chabelo asegura que tal ofensa nunca existió o que al menos él no la recuerda. ¿Quién crees que diga la verdad? Con información del diario de primera mano. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.